Música Buenos días mis amores, hello, hello Siempre y bien, si todos los días es lo mismo No me da tiempo a maquillarme, no importa Aquí tengo el creyón en la mano Uy, el cambio de luz hubo Ahora a llevar a Luciana al jardín Está cayendo botica Viene la amiguita mía en el día de hoy Ya estoy arregladita, pude poner a lavar la ropa blanca Mis suegros se acaban de ir Hasta la tía de Ale Voy a dejar a la niña hoy hasta las 11 y media creo Porque la amiguita mía viene Y no se van a cogerla No se cargan a la niña, eso de las 12 Ale no deja tiempo que ninguno se pide Yo no sé, está ready Luciana, dile a los amores, hola Amores, no voy a vivir Mi carro, esta es la girafa, ¿verdad? No, mamá, no importa Se rompió Así que feliz día, mis amores Vamos a ver qué le compro a la amiguita mía Quiero hacerle como un detallito Porque ella estuvo de cumpleaños en septiembre El 30 de septiembre Y quiero hacerle como que un detallito Vamos a ver si paro, si Alejandro me deja en la tienda Y yo después sigo No sé, vamos a ver qué hago Porque tengo que hacer muchas cosas en la casa Como se fueron mis suegros Tengo que recoger todas las cosas que hay ahí Y poner la casa en su lugar, no Porque tengo pocas horas Son casi las 9 Y ella viene como a las 12 y media Más o menos que damos Para yo tener chance, ¿no? A recoger a la niña y todas esas cosas ¿Verdad? Porque viene Valeria también La niñita más pequeña de ella La otra está en patina ¿Va por patinar o está para el jardín? Y no pueden sacarla porque ya Valeria viene más tarde Yo te dejo ahora en el jardín Y después te recojo Te voy a recoger 30 minutos antes Para que no se dé tiempo a venir a la casa Porque está lloviendo hoy ¿Vete? ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, ella me va a dar Ya les contaré Mis amores Hoy fue mucho más fácil Estuvo ella con su Me echó un puchero Con una ladrimita Se la limpié Le dije Pinky promise Vamos a hacer una promesa Que tienes que ir Mami va a regresar pronto por ti Porque hoy viene la amiguita mía Bueno, en fin Bueno, porque igual Mis amores Para que se vaya adaptando Y bueno, es verdad No es mentira Entonces, nada Voy a bajar aquí Me voy a bajar un momento acá No sé si ella le va a seguir ok Pero bueno Voy a bajar acá en el mercado Para ver si compro algún detallito Para la amiguita mía Que ahora no hay mucha gente Ni nada Y bueno Porque ahora le tiene que empezar a trabajar Aunque dice Que me espera Si es rápido Porque no sé Así que Nos vemos Acá compré estas cositas Mis amores Compré como dos vinitos Tipo champaña Compré unos regalitos Unas cositas para Mari Y esto es para la niña de ella Y compré unas Mermeladitas para Agregar Así que nos vemos en la casa Alejandro Al final me esperó Ya empieza a trabajar Son las 9 Y a las 9 y 5 Tiene que estar en la casa Sí o sí Así que nos vemos por allá Para hacer el cafecito Mi amor Tengo un poquito de congris hecho Porque ya está loca Por comer congris Yo voy a sacar Un vaso que tengo congelado O sea De frijol Que yo cuando me queda Siempre O sea No es que me quede Es que yo lo dejo Para una segunda comida Lo voy a descongelar Para hacer el arroz Para que ella coma De fresquito Y bueno Nosotros al final Comemos también Del otro congris Porque bueno Hay bastante Todavía queda un poco Y voy a hacer fuego Como asado Porque no sé Pienso para mojar bien El arrocito Un poquito asadito Que ya está descongelado Y todo Como les digo Mis sobreros se fueron Para Uglish En el día de hoy La tía de Alejandro Tuvo que huirar En el día de ayer Porque en la casa De su hermana La otra hermana De ellas Se enfermó Tienen un brote En la casa Y dijo No, no, no Tírame la java Que me voy Entonces Alejandro La iba por la noche Para la terminal De trenes Que se va para la ciudad No, no para la ciudad Para la república No, no Una ciudad Pero el intento De llegar a Guara No, tan Guara Y república Todo eso ¿No? ¿Se fue chino? No, tan Oblast Oblast Bueno mis amores Una república Es una república Es como decir La república de Cuba Pero Karela es más grande Que Cuba Este baby Karela Más grande que Cuba Pero bueno Me refiero que es La república Bueno ya llegamos a la casa Vamos a doblarla aquí ahora Así que les mando un besito Y nos vemos con el café En 0.0 Segundo Bueno por acá Más les detallito Mis amores Los chocolatitos Con el paquetito De lo más bonito Mira el paquetito por acá Así que voy a hacer Todas las cosas Porque hay que recoger La cocina Mi amor Que ya debe haber terminado La lavadora de platos Y me voy a hacer mi café Para adelantar Entonces Nada Voy a recoger el coche Este de Luciana Lo voy a cerrar Y más tarde la voy a buscar Miren como va la sala Tengo que recoger esto todavía Que es simplemente subirlo Mis amores Tengo que pintarle el pelo A la tía de Ale nuevamente Porque quiere seguirlo O sea Como que aclarándoselo Recogí los vueltos de Luciana Aquí mismo puse mi abrigo Y bueno En fin Voy a A retirar mi café La tía de Ale Va a desayunar Por acá todavía No he podido Hacer el paquetito De regalo Pero ahora lo voy a hacer Porque salió por acá Todas las cosas limpias Y tengo que hacer Ensalada Pollo Vamos a hacer de todo un poco Hasta habichuelas Lo voy a hacer incurtido Pero bueno Tenía que tomar Mi café Mis amores El detallito El chocolate Esto que es una fragancia Para la casa La crema soft Nudea Una taza súper linda Miren que bonita Y una mascarilla Para la cara Ya estoy terminando De preparar las cosas Del almuerzo Lo voy a poner por acá Y esto es para la niña Que viene para acá ahora Niñita de ella Este es el detallito Por acá esto es para la niña Y bueno Ahora voy a recoger por acá Para hacer la ensalada Miren por acá Tengo esto Esto para la ensalada Más grande Esto para la De pepino y tomate Y estos son unos boniaticos Que ya tengo puesto Por acá La freidora de aire Para Ponerlos a hacer El arroz 25 minutos Voy a hacer el arroz con gris Ya todo está puesto Por acá chuchería Para las niñas Son las 10 y 13 Mis amores Yo llegué aquí a las 9 Y un poquito Y ya tengo casi todo recogido Ahora voy a A esto Que esto es las habichuelas Para hacerla ahora Como el encurtido El pollo Ahora estoy esperando Que se dore un poquito más Para echarle el agüita Con su juguito Y por acá Mi cafecito Y ya me falta poco Para poner acá Y poner Las cosas a frear nuevamente Como se escucha en la sirena Cuando hay problemas Pero bueno Esto lo están haciendo de prueba Miren como voy Ensaladita Por acá unos boniáticos Que no sé si van a estar buenos O no Pero bueno Se los freí En las freidoras de aire Por eso se ven así Esta que ya está Ya preparada De Habichuelita Con vinagrito Y cebollita Entonces lo tapé Para que Primero que nada No le caiga Ni una mosca Ni un bichito Voy a hacer también tecito De fruta Manzana Y me falta todavía La ensalada de col El pollo ya está listo El arroz Todo Y ahora voy a pintarle el pelo A la tía de Anne Para que le baje un poco El color Ya de aquí Si nos vamos para El jardín Ya vamos a buscar a Luciana Son las 11 y 36 Déjame Tirar esto Para atrás Sentar más adelante Ahí Ale tenía la computadora Y no me di cuenta Nos fuimos La tía de Ale Me está ayudando a hacer La La col O sea Que fue lo único Que no me dio tiempo Porque le pinté el pelo a ella Entonces Déjame Hasta mirarle el tiempo Porque Ella no sabe Ni cuánto tiempo Hay que dejarle Eso ni el cabello 11 y 37 Voy a poner 40 minutos Para ella Porque ella quiere Que le quede Un poquito más claro 40 minutos Y pongo un timer Así que Vamos a recoger a Luciana A ver Si no llora Cuando me ve Vamos a recoger A la muñeca ¿Sí mami? ¿Verdad? ¿Verdad ahí padruna? ¿Verdad? ¿Le vas a enseñar? ¡Qué gracia! ¡Verdad! Ahora cuando venga Tía Ven Ven para acá A ver Mira para acá Que los amores No te han visto Hoy Echa para acá ¡Qué linda! Llega en 10 minutos La tía ya ¿Verdad? Hay que ir a buscarla Tengo que salir A buscarla Por el timing ya Luciana deja de gritar Eso es Con la tía Alejandra Haciéndole murumaca Hice un tag espectacular Con mango Natural Lo hice yo solita Nada Ya voy a buscar A la amiguita mía Que ya llegó Hello Dímelo Ya voy subiendo Quédate ahí mismo Donde estás No te dejaron Y mírenlas ahí No hay ninguna dirección Por acá Hello Y la chiquitita fue la que vino hoy Miren ¿Cómo que no niña Si tú eres habanera? Miren por acá Quesito Esto para Ay mira Con mielcito y todo Me encanta Gracias Qué rico Por acá La botellita esta Está fría Y los Rafael Los dulcecitos Yo todavía no entiendo Ahora voy a hacer Vinny Cuando ella se sienta aquí Ella coge de Pero bueno Voy a sacar primero Voy a sacar Mira para almorzar Vamos a tomar esto Este Este Brut Voy a llorar ¿Vas a llorar? Yo creo que sí Que rico Al final Estamos comiendo Solo Porque miren las niñas En lo que están Con el regalito que les hice Están coloreando Eso se le echa agua Y van pintando Y coge el color que es Están tomando juguito Comiendo Por acá voy a recoger todo Ya pusimos música Para comentar la historia Las niñas están súper felices ¿Qué pasó? Ya recogimos todo Lo puse todo en la lavadora de platos Ya había terminado la otra Más tarde el tecito Las niñas jugando Alejandro también ya Amorzó y la tía Ahora vamos a sentarnos Por acá Un ratico Corre los muñecos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando para estar acá afuera A coger un poquito de aire Mirenlas como ellas Como ellas están Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Cristina bien Pues sí usted está grabando ¡Vehh! Luciña no está grabando ¡Vehhh! Luciana a mamá ¡A mamá! Eres una fotógrafa Miren Esta es de septiembre, octubre Miren esto, niñas Malina Miren Frambuesa, miren Hayley, hola Hola Amigos que están viendo Ahí está El esposo comiendo El esposo también comiendo con Ale Bueno, vamos para allá Hasta mañana mis amores Chachos